Hola, buenas tardes, me llamo Arturo, voy a ser su mesero Hola, buenas tardes, este, mi esposa y yo estamos de luna de miel y pues la traje a comer, ¿verdad que sí, mi amor? Ajá, a una pinche fonda Ah, de luna de miel, pues muchas felicidades Mire, ahorita tenemos órdenes de tacos de 80 y de 120 pesos ¿80 y 120? ¿Y qué diferencia tienen? Ah, pues, 40 pesos No, o sea, me refiero a que si los tacos de 80 vienen solos Ah, no, no, no vienen solos, yo se los traigo Qué chistoso es Sí, muy chistoso No, ¿sabes que a mí nomás traeme unos camarones? ¿Vienen unos camarones? ¿A la diabla? No, la diabla no sé qué vaya a pedir Qué chistoso Yo no sé qué agarrar, ¿qué me recomienda, joven? Pues no sé si le gusta el chile Me encanta Pues le puedo dar unas enchiladas ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Y su chile pica mucho? Pues hágalo enojar para que vea ¡Eh, eh! Ya estuvo bueno, ¿no? Tráigale unos pinches tacos Está bien, joven, tráigame unos tacos Claro que sí, unos tacos, ¿de cuáles va a querer? Deme unos de lengua Perfecto ¡Cravámonos a la chingada! Vete tú, yo estoy comiendo ¿Qué pedo? Vete tú, yo estoy comiendo ¿Qué pedo? Vete tú, yo estoy comiendo ¿Qué pedo? Vete tú, yo estoy comiendo Tengo cuenta, joven, father dispone Vete tú, yo lo estoy comiendo ¡Uh, eh! chilo ¿La patrona a la chica Tengo que toque Y Custom Soldiers Gracias.